Volviendo un poco atrás, bueno recién lo que hablaba Gabriel, se comentó mucho durante la amplia transición que tuvimos de seis meses en la provincia que usted tendría un cargo clave quizás dentro del gabinete de Cornejo, incluso usted mencionaba la buena relación que tenía con él. Yo quería consultarle si aquel episodio con Marcelino Iglesias fue lo que finalmente a usted lo deja fuera de ese gabinete. No, a Marcelino le falta pique velocidad en Vedeta, Marcelino tiene menos peso que un globo con Helio, o sea la opinión de él no suma. En el más mío, aparte es un hábil declarante, pero... Bueno, pero suponiendo que no tenga peso, él se quedó con la decisión final sobre la OCEP y usted no, digamos, como que ganó. La verdad Gabriel, a mí no me interesa volver a la política, nada hice para volver, absolutamente nada. Y si me hubiera no ofrecido hubiera dicho que no, por varios motivos. Primero, no tengo banca familiar, durante los 410 días que estuve, mi mujer y mis cuatro hijos estuvieron en desacuerdo, siempre, lo hice igual. Segundo, no vengo formateado para convivir con este tipo de política. Tercero, para esta política que atrasa, uno es, y no estoy hablando de Cornejo, porque creo que con Cornejo me hubiera llevado bien. Por ahí no sé si en la acción, porque tenemos modos distintos de trabajar. Alfredo es como que, a él le gusta tener bajo control, le gusta tener el control de absolutamente todo. Y a mí no me gusta que me gaten, entonces no sé si hubiéramos tenido tan... Si hubiéramos tenido una buena convivencia, pero me parece que sí, absoluto entendimiento en cuanto a las reglas de juego. Porque no te las cambia. Cuando salís de esto, te das cuenta de cuánto resignaste en términos de libertad. Yo antes, durante mis 410 días, prácticamente no pude viajar. Me perdí un viaje a Dubái, otro a Egipto, todo por la medicina. Un viaje a Las Vegas y un viaje a Punta Cana. Y con mi familia, un viaje a Miami, que es el que hago todos los años. O perdés la posibilidad de manejarte con libertad. Por ejemplo, claro, cuando me hiciste fútbol, fuimos a ver con mi hijo Argentina-Bélgica. Y en 36 horas, fuimos a Brasilia, vimos el partido y volvimos. Estando afuera, me fui al Mundial de Rugby, también con mi hijo más grande. Y nos pasamos 15 días, vimos algo de rugby y nos dedicamos a girarla por diferentes países de Europa. Fuimos a Europa del Este. Yo no conocía y la verdad que está muy bueno por ir con un hijo, pero 15 días de libertad. Y habiendo pedido licencia, como corresponde, digamos, no... Y nada pasó. Y antes estabas atado para todo lo que quisieras o pudieras hacer, con lo que no hay chance de que yo vuelva a la política. No hay ninguna posibilidad. Sobre la relación con Pérez, llamó la atención, teniendo en cuenta la larga amistad que tenían con el exgobernador, sobre todo declaraciones suyas muy virulentas contra él. Todo lo que dije es verdad, absolutamente todo. ¿Hubo algo más que motivó esa ruptura que no se dio a conocer en su momento? No, no, nada. Paco no tuvo agallas para... A ver, él fue el primero que me entusiasmó con esto de la gobernación. ¿Es verdad que lo presentó en Buenos Aires como el candidato a gobernar? Lo hizo un día en el Hotel Sofitel, de la calle Arroyo, frente a Eduardo Gustavo Villar y el actual gobernador de... Tucumán. Es Tucumán. Con Manzur. Y es por eso que... Manzur, el nombre era... Juan. Juan y Eduardo decidieron poner todos los cañones, toda la estructura del Ministerio de Salud de la Nación, en Tucumán, obviamente, en Mendoza, y ustedes si se acuerdan, nosotros teníamos muchísimo apoyo del Ministerio de Salud de la Nación y teníamos muchísimos recursos que volcamos en nuestra provincia, pero fue así de claro. ¿No ha vuelto a hablar con él? ¿No piensa volver a acumular la relación? No, no me interesa, nomás miro. Mirá, hay algo... Tampoco se justifica la traición a una persona, pero hay algo que no podés hacer, que es traicionar la historia. Y cuando... Yo siempre digo, menos mal que mi viejo y mi vieja ya están muertos, porque la desilusión hubiera sido demasiado grande. Y tan solo era cuestión de agarrar y decirme, che, todo lo que hablamos, todo lo que te dije en su momento, tiene que ir para atrás porque, en realidad, el condicionamiento era, por lo que le decían a él, era que el lugar para los dos no había. Que era él o era yo. Y la verdad que yo tengo una vida armada... Y aceptó ese condicionamiento él, ¿no? Sí, pero nunca me lo dijo. Y no tuvo lugar, finalmente. Sí, claro. Bueno, hay una cuestión. Usted tiene un origen personal y familiar muy distinto al de Pérez. Los dos llegan a la política, usted invitado por él. Y hoy se está hablando mucho de la situación patrimonial en la que quedó el exgobernador y muchos de sus funcionarios. ¿Usted pudo observar que cambió la forma de vida y los bienes y cómo iban creciendo patrimonialmente durante el gobierno personas que compartieron el gabinete con usted? ¿En verdad te das cuenta ahora, con esto del advenimiento de las declaraciones juradas patrimoniales, te das cuenta cómo, por lo que declaran, que yo no sé si declaran todo? Bueno, lo hacen bajo juramento, ¿no? ¿Alguien debería ver si es verdad o no? Habría que ver si realmente estás declarando todo. A mí me tocó... La verdad que nunca lo dije antes. Yo presenté mi declaración jurada patrimonial porque alguien de adentro me dijo, che, vos sos parte de una lista que figura contigua al decreto, este que se firmó. En realidad la norma legal creo que es un decreto del gobernador y luego hay una norma complementaria del Ministerio de Salud en este caso. Entonces yo aparezco en una lista, aun cuando había dejado de ser funcionario en febrero. Esta norma sale en noviembre. Y alcanzaba a los funcionarios que cumplían cargos hasta el 10 de noviembre, inclusive. Es decir, usted no entraría en esa lista. Era anterógrado, no retrógrado. O sea que si hasta querés imaginar la posibilidad de que hubiera una cama en esto, vale. Porque qué tengo que hacer yo en una lista, habiendo sido echado, que me siento honrado por eso, que me han hecho el único funcionario del gabinete que echaron. La verdad me honra mucho. Aprecié en esa lista, presenté lo que tenía que presentar. Que para quienes somos IVA responsable inscripto, tenemos que presentar nuestra declaración de jurados y personales. Donde quienes además no tenemos deudas fiscales, porque esto es muy simple. Apretar un botón, poner el nombre, le das enter y la base de datos de la AFIP te dice en qué situación estás. Digamos, lo nuestro, la situación de aquellos que tenemos lo que tenemos desde antes, no varía en absoluto. Ahora, leyendo las declaraciones, vos decís, ¿cómo hacen para comprarse autos, para comprarse terrenos, para comprarse fincas? Salvo que sean muy, muy, muy austeros y que vivan gratis, las cuentas no te dan. Bueno, nosotros nos hacemos la misma pregunta. Y como no interviene más nadie, salvo el diálogo de café, el diálogo familiar o el periodístico, nuestro interés. La pregunta que nos hacemos nosotros es, si un fiscal se mete en esas declaraciones juradas, ¿usted piensa que encontraría algo, una punta para investigar? Sí, nada, seguro. Conociéndolos, seguro. Pasa que por ahí no les queda otra que declarar algo. Y se terminan pisando, porque no te cierran las cuentas. Ahora, yo estoy feliz de que haya declaraciones juradas patrimoniales. Por ejemplo, cuando Jaque termina su gobierno, se mudó a Palmares. ¿Y quiénes sabemos? Los que vivimos ahí. Se va a decir, qué raro, ¿no? Vivía en la calle Rueda y se va a ir a Palmares. Hoy debería haberlo declarado. En aquel momento nadie supo, eran muy poquitos los que sabíamos. Entonces me parece que, yo creo que es importante que pasen cosas. Creo que la Argentina se va a tornar un país confiable en la medida que haya varios que vayan presos. Más que esto de los holdouts, se puede discutir la metodología, si es mucho o poco lo que conseguiste reducir de la deuda. Pero la verdad es que el dinero te lo dieron y lo tenés que devolver. Y aquel que tiene dinero en el mundo, si decide invertir en tal o cual sitio y ese sitio que elige es uno en el cual vos ponés dinero pero después no lo recuperás, lógicamente ni pensás en la opción de invertir en un país que no tiene credibilidad en cuanto a cumplir con sus obligaciones. Ahora, en un país como este, donde vos ves que en una financiera cuentan 21 millones de dólares, cuando no había un dólar en la calle y que nada pase, tienen que ir en cana.